De verdad cargado, la brisa te trajo Para que el paisaje pudieras adornar Te arrulló en palmeras y en baile en su nombre Entonó en tu oído la canción sensual Y te trajo tu instala a escribir su nombre Con dudadas letras de brincho inmortal Y sopló en tu alma aire su dulzura Y le dio tu vida al orto pico La inquieta iguana te llevó A otro lugar lejos de allí Para robarte el corazón Venís Al cemeterio tu olivín Tú me perdiste el persiguero Y traje tu polen de regreso al fin Encontraste entonces Las negras raíces De la fiel palmera Que un día te besió Restauraste el barro De aquel caballero Que sin darse cuenta Son caña vacío Y regó con ella Los caminos viejos Que tu pie pisara Con gran emoción Y tomaste esfuerzo Para irte lejos Con el gran tesoro En tu corazón La inquieta iguana te llevó A otro lugar lejos de allí Para robarte el corazón Feliz Feliz Hacé de aquello Por el libre Morro de nuevo el corazón Por instalarse Para siempre A ti A ti Morro de nuevo el corazón